Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que estéis todos muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Battlefield V. He de comentarles una pequeña cosa, vamos a darle a jugar ya mientras os comento. Vamos a darle a nivel de dificultad... Medio. Medio para no quedar demasiado mal en el gameplay. Quería comentarles que estoy estrenando ordenador, estoy estrenando una RTX Maximus, ¿vale? Bueno, no existe esa, una RTX 2070 de 8 GB en un ordenador, un Asus Roadstrix G17. Me acabo de renovar la máquina y esta máquina estoy que lo flipo. Es para fliparlo. Todo esto lo vamos a ver con RTX en más de 120 GHz, porque la pantalla y todo lo que lleva dentro nos llega a alcanzar los 144 Hz. Un comunicado. Un comunicado. Un comunicado en Berlín handedó el gobierno de Alemania a final note. Tengo que decirles ahora que este país está en la guerra con Alemania. Mi padre me preguntó si era realmente listo para ir a la guerra. Él me dijo que el buen soldado se mató sin pensar de su enemigo como un ser humano. En el momento que él velo como un hombre, él no es más un buen soldado. Y yo era un buen soldado. Dios me ayuda. Dios me ayuda. Dios me ayuda. Más de cada uno se van las sillas de una raza indefitada. Nosotros somos los padres nuestro propio futuro. Ese futuro debe ser elegido, elegido, guiado. Debería ser dirigido con con confianza. La naturaleza nosotra ha llevado a la luz de la luz de la luz. Atrocidad y muerte. Noruega. Qué bonitos los sonidos. Y la imagen, qué decir. Estas imágenes actualmente, vosotros no podéis ver los FPS y de hecho en YouTube no podéis ver más de 60. Pero yo lo estoy viendo actualmente a 150-160. Limitado por un monitor de 144 Hz. Es una pasada. Y ya veréis ahora cómo se ven las luces. Es una pasada. Tremendo. Ya tenemos el control. Vamos. Vale, lo hicimos. Escóndete, escóndete. Vale, nos lo cargamos. Avanzamos. No sé si podéis llegar a apreciar las luces. No puede ser. Qué guapada. Cómo se ven las luces. Qué gozada, por favor. Qué gozada, por favor. Uy, uy, uy. Nos está machacando. A tomar por saco. Machaca. Machaca. Vale. Uy. ¿De dónde, de dónde, de dónde, no? Épico, épico. Métete dentro. Esto no tiene buena pinta. No tiene buena pinta. Ostras, ostras, ostras. Nos están dando duro. Nos están dando duro. Oh. Qué fuerte. Es una pasada, eh. Vale, hay que cargar uno por uno. A tomar por saco. El médico, el médico. Vale, le han dado. Hasta luego, Lucas. Dale, dale, dale. A ese no se puede ir. No se escapa. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. ¡Ostras! Pedri. Uno. Dos. ¡Ostras! 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 ¡Qué pasada, por favor! ¡Qué gozada! Mira cómo se ve esto. Mira, mira. Cómo se ve. Por favor. qué pasada qué bonito se ve todo por favor ojalá no fuera una guerra y los humanos pudiéramos disfrutar con otras cosas también ojalá vale vale los enemigos vamos a perseguirle todavía me estoy haciendo con los controles nos dieron tremendo tremendo vamos vamos nos vamos los dos vaya vale 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 ostras me quedo detrás del tanque no quiero morir disculpen vale vamos a aventarnos aquí vale ostras la cosa no pinta muy bien no pintaba bien no encontrábamos a nadie no pintaba o ustedes lo sabían la verdad que no estoy comentando mucho del vídeo porque la verdad que estoy asombrado lo que no piña que no pinta no pinta que no pinta que no pinta no pinta Nosotras en la violencia y la sangre. Nosotras en la miedo y la muerte. Hasta que te han sacado el enemigo, no estás listo para la guerra. Hasta luego. Qué fuerte. Y qué real también. Me gusta desde el lado que lo enfocan, que realmente no hay tanto vencedor, sino que la guerra es muerte, muerte y muerte. Finales solo. Y el otro. Entre el primero y el último. Siempre buscando. A veces descubriendo. Fratellos. Qué duro. Sons y hijas. Mujeres y padres. No. Nosotros no tenemos el mundo sin ti. Y no hay otro mundo. La fecha es la fecha, la fecha es la fecha, la fecha es la fecha. La fecha es la fecha, 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 la fecha es la fecha es la fecha, la fecha es la fecha, la fecha es la fecha, la fecha es la fecha es la fecha, la fecha es la fecha ya se acabó la primera no me lo puedo creer pues señores y señoras dejamos por aquí este primer vídeo y seguimos en un próximo para ver qué más nos depara perdón este battlefield 5